No podemos obligar a nadie a que no esté en la calle, a que no pase las noches en la calle, pero sí podemos atender a quienes pasen esas noches en la calle. Atenderlo primero, pues para darle información de las opciones que en una ciudad como Santander tienen para salir de esa situación. También de la propuesta de llevarles al Princesa Leticia. Tenemos un maravilloso centro, como es el Princesa Leticia, donde además de darles alojamiento y manutención, también se les dan programas y talleres para que puedan salir de la situación en la que están. Desde luego, lo que se les lleva son mantas y es alimento. Es un caldo, es un café, son algunas piezas de bollería para que se puedan alimentar, pero no es el objetivo. El objetivo es fidelizarles con esas personas que todos los días, y además me lo comentaban ellos mismos ahora, además de llevarles ese café con leche, charlan un rato con ellos. Les preguntan qué tal están, si ha habido un día que han estado un poco enfermos, con tos, pues que cómo van evolucionando. Si necesitan alguna medicina. Si no es a la primera, a lo mejor a la cuarta o a la quinta consiguen que vayan al Princesa Leticia. Y puede haber alrededor de 17, 20, 20 y tantas personas que en momentos puntuales puedan estar en la calle.